No, pero si no se puede salir Es que lástima Es una verdadera lástima Porque ya he estado He estado acá Ya estamos allá Ya estamos allá ¿Qué pasa aquí, señor? ¿Qué pasa aquí, señor? ¿Qué pasa aquí, señor? ¿El Abraham por qué no lo ha llamado? Está experto Se acabó la diversión No, el hueso, el hueso El hueso mata la música ¿Dónde toca? ¡Púdrete! ¡Córrele! No, está chingas Ahí va a ir Pregunta por lo mismo Ya, el área se acabó A levantar, por favor Les pido un favor Se sale Ven en 20 minutos Y recogemos Por favor, es que tengo que hablar con el señor Reclamarle que onda con el hueso ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Que salga para hacer la entrevista Oye, sí, sí, pero vale